Hola, buenas tardes, queridos amigos y amigas, en esta linda tarde vamos a preparar unos tamales y una tole de piña. Para esto vamos a necesitar la masa para los tamales, miren, esta es la masa, tenemos dos kilos de masa, tenemos las hojas aquí ya remojadas para que estén blanditas y puedan hacerse los tamales, tenemos una piña, tenemos aquí poca masa, una canela para el atole de piña, para los tamales, colorante rojo, para que puedan ser color rojo, tenemos azúcar también, para los tamales le vamos a poner pastita y la mantequilla, la mitad de la mantequilla esta, es la mantequilla más grande pero le vamos a poner la mitad para los tamales. Vamos a pelar la piña para poder hacer nuestro atole de piña, estas lascaritas yo las dejo en un traste con agua para poder hacer un tepache, ya cuando ya está bien concentrado, entonces podemos hacer nuestro rito tepache. Pusimos el agua aquí, hasta acá abajo pusimos el agua, son dos tazas de agua y le vamos a poner un pedazo de canela para que vaya soltando el sabor de la canela y salga sabroso nuestro atole. Y le vamos a poner la azúcar para que nuestro atole no se pegue, mientras nosotros partimos nuestra piña para que vayamos a licuarla, ya la masa la pusimos aquí en agua, miren, para que se vaya aguadando y podamos batirla con nuestras manos limpias. Ya está hirviendo nuestra agua, le vamos a colocar la piña colada ya que la licuamos. Unos poquitos de piloncillos, unos pegatitos y la masa. Se está derritiendo aquí la mantequilla, la mitad de la mantequilla para poder echárselos a nuestros tamales, a la masa. Vamos a la masa para poder realizar nuestros tamales rojos con pasitas que se acompañe con el atole de piña. Le vamos a poner ya de este, desbaratamos la mantequilla y ahora se la vamos a colocar aquí para poder batirlo. Estamos batiendo la masa con la mantequilla, debemos de tener nuestras manos muy limpias para poder hacer esto, para poder hacer nuestros ricos tamales de dulce. Ya que va a estar bien batida, le vamos a colocar la azúcar. La azúcar debe de ser al gusto de ustedes, según como los quieran, si muy dulce o medio dulce, según como ustedes los quieran, así es como le van a echar de azúcar. Vamos a tocar la azúcar. Y vamos a batir. Le vamos a poner un poquito de color para que agarre el color y vamos a amasar. Y ya con lo que le vamos a echar esto, se lo vamos a echar en la hoja cuando lo vayamos haciendo, para que vayan quedando rojitos. Después le vamos a poner nuestras pasitas cuando ya hagamos la, cuando esté la masa en la, en la hoja, le vamos a poner la masa y le vamos a poner una pasita para que salgan buenos. Tenemos nuestra vaporera aquí con agua, hasta abajo, lo que es la vaporera. Pusimos la esta, ahora vamos a hacer nuestros tamales. Le vamos a poner una cucharada de masa y le vamos a poner nuestras pasitas. Y ya lo vamos a enredar. Así quedó nuestro tamal. Y lo vamos a ir poniendo aquí. Y así lo vamos a ir haciendo todos hasta que terminemos y lo vamos a poner en la lumbre en leña, para que estén luego. Para acompañar nuestro, nuestro este, con nuestra tona. Aquí están nuestros tamales, ahora los vamos a poner en la lumbre. Y ya cuando ya estén, se los voy a mostrar para que me sirva con el atole de piña. Aquí es como quedó nuestros tamales y nuestro atole de piña, el día de hoy. Ahora vamos a probar. Ustedes cierren los ojos y no los saben hasta que se los diga. Si lo hacen, sus cabezas explotarán. Bien, adelante, fíjense. Salieron muy ricos esos tamales y ese atole de piña. Si a ustedes les gustó esto, le dan like a mi página, Mari García. Se suscriben para que les lleguen más notificaciones de lo que vayamos viendo. Bueno, que el Señor les bendiga en esta hermosa tarde y hasta la próxima.